9 y 8 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales, ya empezamos la conversación a mesa llena. Sí, estamos a hacer una mesa redonda porque el Codicen aprobó ayer, no, ayer no, la pasada semana, un nuevo plan educativo que cambia el concepto de la educación primaria y secundaria y que comenzaría a aplicarse el año que viene. El nuevo plan, cuyo nombre es Plan de Educación Básica Integrada, integra lo que es primaria y secundaria en el sentido de que los tres primeros años de lo que hoy es secundaria serían séptimo, octavo y noveno, y además incluye nuevas materias y talleres optativos. Fue aprobado por mayoría de votos, tres contra dos, y ahora será remitido a las asambleas técnico-docentes de primaria, de UTU y de secundaria, tal como dispone la Ley General de Educación. Para profundizar sobre este tema, recibimos a Juan Gavito y Julián Mazzoni, consejeros del Codicen. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenida, buenos días. Un gusto estar con nosotros. ¿Cuál es su primera evaluación de este plan aprobado? Hay quienes dicen que hay cambios radicales, hay quienes también, he leído, dicen que la montaña parió un ratón, son cambios que son más de maquillaje. ¿Cómo lo ven cada uno de ustedes? Bueno, sobre el ratón, vieron que en los dibujitos animados los elefantes le temen mucho al ratón, ¿no? Y el sistema nuestro es paquidérmico y por lo tanto difícil de mover, de modo que yo creo que sí le ha producido un impacto. Sería un súper ratón en todo. No es un cambio radical, contrariamente a lo que se dice, pero es un cambio muy importante en lo conceptual. Porque por primera vez se concibe la educación básica, obligatoria pero básica, como un continuo, como un todo. No tenemos más aquello de que primaria tiene su plan de estudios, secundaria su plan de estudios, la UTU su plan de estudios, sino que hay un único plan de estudios que cada una de estas instituciones, a lo largo de las etapas formativas del estudiante, va a ir ejecutando en diálogo y en coordinación. Bueno, nosotros, como se sabe, tenemos discrepancia con esa evaluación. El autor de la frase del ratón fui yo. He estado pensando que es mejor utilizar una cita de Shakespeare y decir mucho ruido y pocas nueces, que es más adecuado a la situación. Es una traducción de una de sus comedias, digamos, al español. Pero nosotros no... Primero, esta idea de que hay un único ciclo, un ciclo no le llamemos, una única educación básica que culminaría a los 15 años, no es nueva, viene de mucho tiempo, inclusive en los primeros tanteos de la actual ley general de educación, ya estaba planteado. Y bueno, nosotros pensamos que efectivamente se ha hecho demasiado alaraca con una cosa que terminó siendo mucho menos de lo que nosotros esperábamos. Pero eso lo ve bueno o malo, porque yo, aparte, usted viene con gente que dice lo del ratón como bueno, digamos, temíamos un gran cambio. Yo temía mucho más cambio, eso es cierto, pero lo que sí creo que finalmente, al no ser absolutamente consecuente con el documento del marco curricular nacional, contra el cual yo también voté, es, digamos, me parece que simplemente las necesidades políticas de la mayoría del Códice, plantearon una solución a este tema que en realidad termina siendo como un refrito de los planes 2006 en educación secundaria, 2007 en el ciclo básico tecnológico, con algunos elementos que pueden recordar las áreas de rama, pero que no creo que sea una transformación profunda y no creo que sea por este el camino en el que vamos a ir. Yo creo que, de alguna manera, toda la discusión, todos los planteos que han hecho las asambleas técnicos docentes, los sindicatos, el propio movimiento estudiantil, de alguna manera hicieron que se aflojara un poco el planteo inicial, que era mucho más radical. Atemperaron. Pero yo, si usted me dice, ¿es bueno o malo? Es bueno en el sentido de que no va a ser un sacudón tan importante, pero hay temas que quedan pendientes y en estos días hemos visto como diferentes asociaciones de docentes de dibujo, de música, de química, de física, han planteado objeciones muy importantes y yo creo que todo esto recién se abre un proceso de negociación colectiva que la ley de negociación colectiva en el ámbito de los públicos nos obliga a hacer y que veremos en los próximos días en qué va a quedar todo esto. Ahora vamos a esos temas pendientes, pero un par de preguntas cruzadas a propósito de lo que dijeron. Uno, mucho ruido y pocas nueces. ¿De parte de quién entonces? Porque cómo tenemos que leer toda la movilización que hubo en contra de la transformación educativa si en definitiva cuando empiezan a verse los documentos concretos no era tan radical como ustedes esperaban, que fue por las dudas la movilización. No, no, no. Puedo... Adelante y después de la voz de David. Supongo que era para los dos. Es decir, yo creo que todos hicimos mucho ruido. Cuando uno escucha, digamos, los planteos que hace el gobierno, lo que hacen los consejeros, particularmente el presidente del Códice, uno puede pensar que viene una transformación absolutamente radical. Esto es simplemente, digamos, una respuesta a las necesidades políticas. Y yo quiero señalar esto con el respeto que tengo por la ley y por los consejeros representantes del gobierno, en el sentido que yo siempre sostengo, sé que es una posición minoritaria, pero siempre sostengo que necesitamos profundizar la autonomía de tal manera que no dependa de un proceso de cinco años, las transformaciones educativas que... Pero más allá de... Que está por fuera de esta discusión en este momento, ¿no? No, pero es, digamos, de alguna manera es importante plantearlo porque las necesidades políticas del gobierno, de alguna manera tienen que acelerar los cambios y no se han profundizado lo que corresponde. Concluir, más allá de las nueces, los ratones, con el diario del lunes, hoy ustedes están más cerca de acompañar la reforma. No, no, porque esto no es una reforma, esto es un parche. Y nosotros pensamos que más vale dejar como está y empezar un proceso en serio de debate popular con las autoridades y todo lo demás que culmine con una reforma realmente consensuada por todos los actores políticos y por todos los actores que vamos a participar en la reforma, los docentes, los estudiantes, las familias. Por eso siempre insistimos en la necesidad de un Congreso Nacional de Educación y una presencia más importante de las asambleas técnicos docentes. La pregunta que me quedaba para Gavito era si efectivamente se atemperó la radicalidad de la transformación en función de la movilización social. No, nada de eso. Increíblemente la misma pregunta que hacía a Leonardo la hicimos nosotros el día en que se presentó el plan y el consejero manifestó una cierta sorpresa. Yo le dije, ¿es eso bueno o malo? Porque da la impresión de que hay gente que hubiera querido que hubiese sido algo radical para provocar más enfrentamiento, más discordia, más oposición. Bueno, un paréntesis citando a alguien que no está acá. La otra consejera docente, la maestra Deysi Iglesias, habla de una negociación académica, que es un término que ella elaboró, que yo comparto en parte, pero no en su totalidad. Sí hubo un cambio desde el punto de vista académico, pero no una negociación. No es que yo puse o saqué algo para que me des a cambio algo. Todo lo contrario, sino que este fue un proceso muy meditado, muy apoyado en la opinión de los técnicos. Acá no es el club de Robert Silva y sus compañeros que trajeron un papel, sino que hay gente muy valiosa, gente de primer orden, de carrera. Puedo citar a Ivonne Constantino en primaria, Patricia Kuzma en secundaria, Rodríguez Bauchet en la UTU, que han venido trabajando sobre esto desde hace bastante tiempo. Entonces, citó de paso el consejero Mazzoni lo que pasó en 2006 y 2007. Un nuevo gobierno asumió en 2005. Un año después ya había cambiado todo. No solo los primeros años, sino que puso en práctica todo un nuevo plan para secundaria y al año siguiente para la UTU. Nosotros llevamos dos años y medio de planteamiento, de propuestas, de trabajos, de consultas. Entonces no se puede decir que esto haya sido inconsulto. Y finalmente, en relación al sombrero político, claro, nosotros somos consejeros designados políticamente, pero políticos somos todos. Acá el consejero, además de ser profesor, fue candidato a intendente por un partido que no voy a nombrar. Entonces, esta historia de que algunos son políticos y los otros son los técnicos puros, no existe. No existe con los sindicatos tampoco, cuyas tendencias interiores obedecen a corrientes políticas. Entonces, cualquier cosa que hubiéramos puesto sobre la mesa, estoy seguro que hubiera tenido la oposición porque es necesario para algunas personas oponerse al gobierno. Esa es la realidad. Pero yo creo que esto es una cuestión que se puede poner en práctica, es una cuestión que es técnicamente muy defendible y es algo que el país lo necesita. Porque, ¿cuál es la alternativa? No tenemos ninguna alternativa. Que no, que no, que no, que esperen, que esperen, que esperen. Pero nadie me dice, esto es lo que tendrían que hacer ustedes. Puntos altos y puntos bajos de esta reforma. A ver, cada uno le pido lo más sintéticamente. ¿Cuáles serían los puntos más importantes a favor? Y bueno, en el caso de Amazonía... Si me permiten, yo tengo que responder a una alusión. Por favor. Por una alusión al consejero. No, no, es cierto lo que dice Gavito. Todo el mundo sabe que yo fui candidato a intendente por el Frente Amplio en el Departamento de La Valleja o todo el que busque un poco su información. Pero yo acá represento a los docentes. Yo inmediatamente, porque es así, inmediatamente que asumí la responsabilidad de representar a los docentes, dejo de representar a un partido político. No quiere decir que tengamos una actitud política, pero no en el sentido partidario. Porque cuando se discute sobre pedagogía, se discute sobre política. Entonces, yo quiero aclarar eso. Quedó aclarado. No estoy en representación... De todas maneras, era correcto lo que decía Gavito. Sí, sí, claro. Nadie va a negar eso. Es mi historia personal. Me gustaría ir a los contenidos. Sí, perdón. Porque la gente... Si no seguimos en el intercambio, que bordea lo político y acá va a haber un cambio para la gente que va a ir a estudiar, para los chicos, me gustaría ir a cuáles son las cosas que destacan o critican de estos cambios. ¿Quiere empezar usted? Bien. Yo creo que lo más vulnerable en este momento, y lo tenemos que admitir, es el tiempo que nos resta para ponerlo en práctica. Personalmente, me hubiera gustado empezar mucho antes y terminar antes también. Pero es muy positivo el cambio en la medida en que actualiza los contenidos curriculares. Es decir que, contrariamente a todos los cucos que se habían levantado acá, las asignaturas permanecen, las disciplinas se respetan, los contenidos se respetan, pero se actualizan y se enfocan hacia la adquisición de determinadas disciplinas, de determinadas competencias, perdón, que fue lo que al principio en el documento marco curricular se enfatizó. Entonces, ahora, se mantiene el enfoque competencial, pero se subrayan las disciplinas. Estas se actualizan, aparecen algunas nuevas, algunas son, ustedes podrán decir, nuevas denominaciones, pero, de hecho, se modernizan y, sobre todo, se respetan espacios de elección que no existían para los estudiantes. Es decir que la malla curricular no es impuesta homogéneamente a todos, sino que van a tener la posibilidad de elegir según sus preferencias. De modo que creo que eso es un avance importante que tendrá que ser complementado con la segunda parte, que es el antiguo bachillerato o segundo tramo de la educación media, que también es obligatoria y que Uruguay lo tiene como un adelanto en la ley, pero lo tiene horriblemente ejecutado en la realidad porque no hay ni de cerca una buena cantidad de egresos de la educación media superior. No es lo que estamos hablando ahora, pero hay que tener el panorama completo para poderlo analizar. Bueno, como señala Gavito, todavía nos quedan cosas por hacer, digamos, por resolver. Falta el régimen de evaluación y pasaje de grado, que seguramente va a tener elementos de competencias, claramente. Vamos a ver cómo viene, pero va a ser así y después tenemos todo el tema programa que no se ha cerrado y esto demuestra la rapidez con que se está actuando y yo voy a referirme a lo del 2006 y el 2007. En realidad nosotros, en aquel momento, yo fui presidente de la mesa permanente de la TDS secundaria, hubo un proceso participativo y cuando se dice que las asambleas técnicos, docentes no tienen propuestas, bueno, yo siempre lo dije acá en el programa anterior que ustedes me invitaron, debe haber miles de páginas de propuestas que han sido desechadas sistemáticamente, pero en el momento en que las asambleas técnicos docentes tengan que participar efectivamente en la elaboración de una transformación educativa, tienen mucho material para aportar y yo creo que eso es importante. Pero sería bueno consultar si están disponibles para poder comparar qué propuesta hay como contrapartida. ¿Dónde se puede consultar la propuesta alternativa que tienen los docentes? Es que en realidad la propuesta alternativa es un proceso largo que tiene miles de páginas. Cada asamblea nacional elabora un documento que se los presenta a los consejos y al CODICEN que tiene en general más de 100 y pico de páginas. Yo te estoy hablando de que desde mucho tiempo hasta esta parte lo que proponen las asambleas técnicas docentes han sido dejadas de lado. Ese material habría que reflotarlo habría que reestudiarlo probablemente pero no es cierto que no haya propuestas. Hay propuestas que han sido desechadas sistemáticamente por las autoridades y no solo me estoy refiriendo a las actuales autoridades de la educación pública han sido desde mucho tiempo esta parte desechadas. En el único momento donde jugaron un papel importante es a lo que refería el consejero Gavito que son la reformulación 2006 y el CBT del 2007 porque en ese momento realmente había una situación caótica en la educación pública con la intención de hacer una transformación que nunca se consolidó y que generó en el ámbito educativo verdaderamente un caos. Y ahora tenemos una situación complicada que yo creo que eso lo conversamos en el Consejo Directivo Central y es fundamental es necesario un momento de negociación colectiva porque hay asignaturas que ya están los docentes muy preocupados me refiero a música me refiero a dibujo me refiero a química me refiero a física por las transformaciones que ellos señalan que están sacando la esencia del trabajo que tienen por delante y esto lo tenemos que negociar esto es un asunto de modificación de las condiciones de trabajo que la ley nos obliga a que esto se negocie por lo tanto yo creo que de esto que está presentado aquí que a mí me parece que el avance importante lo señaló Gavito y yo coincido con eso es que se salvan las asignaturas claramente pero hay algunas asignaturas que sufren mucho y que hay que encontrar los mecanismos para que esos esos docentes defiendan no solo su fuente de trabajo sino su concepción pedagógica cuando uno elige una asignatura la elige porque está convencido de que puede hacer un aporte y porque detrás de cada enseñanza hay una convicción Gavito comparte esos riesgos que el de más a nivel en música dibujo química y física sí pero antes primero yo también primero en 2006 lo que hubo fue una aprobación express por la ATD no me diga que hubo una gran deliberación porque no bueno y se aprobó segundo en la respuesta del consejero refería a aportes a lo largo de mucho tiempo incluyendo periodos anteriores pero lo que no está es esto donde está la propuesta alternativa orgánica fundamentada explicitada no existe lo que ha habido son oposiciones sistemáticas en relación a los contenidos o a la organización de los contenidos en distintas asignaturas a lo largo de esos tramos pasan cosas tales como en el espacio creativo expresivo donde así allí hay comunicación visual plástica dibujo se mantienen cuatro horas que había en primer año ahora están las mismas cuatro horas en séptimo que es lo que pasa a sustituir a primer año pero luego en octavo vuelven a aparecer tres horas y vuelven a aparecer a lo largo de ese tramo de tres años quiere decir que los contenidos por los cuales los docentes actuales estarían presuntamente preocupados están todos quizás no todos concentrados en un primer año o en un segundo año sino a lo largo del ciclo pero además ellos ya están trabajando y ahí la ATD actual o las asambleas técnicas de docentes actuales ya están trabajando en los programas van a tener la posibilidad de decir esto acá me parece mucho esto habría que ponerlo antes o después quiere decir que ese espacio está el documento ha sido aprobado con carácter preliminar quiere decir que allá por noviembre espero lo podemos aprobar con carácter definitivo y una cosa fundamental no solo hay asignaturas sino que hay asignaturas y talleres por talleres optativos este nosotros entendemos ese espacio donde el estudiante valga la redundancia puede optar quien va a dictar los talleres no lo van a dictar personas de afuera van a ser los propios docentes de la misma asignatura que le van a dar el enfoque adecuado a la preferencia y mayor motivación del estudiante quiere decir que espacios hay y quiero decir que es muy importante incluso del punto de esta presupuestal que una cosa son las horas asignatura es decir la carga horaria para cada asignatura y otra cosa son las horas docentes vamos a erogar más cantidad de horas docentes porque por ejemplo si un grupo yo lo abro para que una tanda tenga este taller y la otra tanda opte por este otro termina costando doble ese módulo horario de modo que hay una amplitud también en ese sentido y quizá no hay más amplitud porque estamos un poco constreñidos desde el punto de vista presupuestal pero eso es una realidad de toda la vida y lo vamos a seguir manejando en los meses sucesivos ¿esa explicación a Amazoni le alcanza para sacar las preocupaciones no, no yo creo que una cosa es tener una asignatura que esté establecida y otra es que sea opcional entonces vamos a ver cómo se resuelven todos estos temas yo insisto creo que ya estamos de acuerdo en eso con Gavito y con el resto de los consejeros que hay elementos que son de negociación colectiva y va a haber que ponerlo sobre la mesa me refiero ahí sí a una cuestión entre los sindicatos la coordinadora del sindicato de la enseñanza y el Codicen y particularmente probablemente bipartitas entre sindicatos y direcciones generales yo creo que todo esto demuestra que todavía hay mucha mucha cuestión para conversar y creo que también bueno podemos seguir discutiendo acá pero creo que no es yo en mi opinión sí se pierden horas pero bueno capaz que es como dice Gavito que se pueden encontrar los mecanismos para que así no suceda insisto en este tema en la alarma que se ha generado en las asociaciones de química de física de música y de dibujo por ahora pero supongo que van a surgir otros temas porque se están discutiendo los programas y es cierto que algunas ATD están pero recordamos que la ATD de educación secundaria decidió retirarse de ese ámbito y por lo tanto van a haber dificultades también en esos programas ¿querés hacer una consulta? ¿qué es lo habito? 30 segundos negociación colectiva por supuesto hay que cumplirla pero no co-gobierno es decir la decisión última la toma la autoridad legítima segundo constitución de la república el funcionario está para la función y no la función para el funcionario hace mucho mucho tiempo y tercero lo que el estatuto del docente asegura es para el docente efectivo la unidad docente de 20 horas todo el que tenga una unidad docente y tenga riesgo de perderla obviamente va a ser reubicado pero creo que nada de eso va a ser necesario porque esta malla o grilla como dicen algunos contempla la mayor parte de los contenidos actuales y las disciplinas actuales la propuesta también habla de apoyos y tutorías como una de las cosas a destacar ¿quiénes van a dar esos apoyos? ¿en qué régimen? ¿de qué manera? ¿cuántas horas? ¿está todo previsto? ¿eso está...? Exactamente eso es muy bueno porque ¿quiénes van a dar? los mismos docentes y quizá ese que pierda entre comillas alguna hora la va a recuperar porque va a tener la función o el rol de apoyar o tutorial si existe el término aquellos estudiantes que tengan aprendizajes más más pobres más débiles ¿está previsto ponerlo sistematizado de alguna forma por materia tantas horas? No en el plan no en el plan porque eso es según las necesidades ¿verdad? podemos tener un grupo donde sean todos excelentes y no lo necesiten y podemos tener otros donde lo necesiten eso ya rige hoy por hoy ¿verdad? eso desde la instancia de la pandemia se puso en práctica y funcionó creemos nosotros muy bien y va a tener que seguir funcionando y ahí hay una oportunidad lo mismo las horas de coordinación porque para que todo esto funcione los docentes de geografía los de historia tienen que trabajar por lo menos sabiendo qué es lo que está haciendo el otro o qué hizo el que vino antes a ese salón y a ese grupo y qué va a ser el que le sigue eso es de orden ¿hay cambios en los sistemas de evaluación y de determinar si alguien repite o no repite? ¿me permite un comentario sobre eso? porque disculpen pero este yo coincido con Gavito que por ahí pueden hacer pero ya existen esas cosas es decir que no es una cosa que se agregue en la actualidad ya existen las tutorías entonces de cualquier manera insisto que me parece que va a haber déficit para muchos docentes y este es un tema y que no se soluciona por ahí agregando horas de tutoría claro eso ya está es decir bueno veremos le tomo la palabra a Gavito de que vamos a duplicar las horas de coordinación que se habían reducido a la mitad es decir justamente hay un reclamo de que se necesitan más horas de coordinación dice que no escucho en realidad las horas se habían reducido a la mitad bueno es evidente que para un plan como este que tiene varias coordinaciones entre asignaturas hay que aumentar las horas de coordinación claramente entonces todavía quedan muchas cosas por recorrer pero tú habías hecho una pregunta sobre los sistemas de evaluación y la repetición estamos esperando que vengan las informaciones de el documento ya señala que no se elimina plenamente la repetición pero se modifica igual el esquema y bueno si van a haber apoyo pero todavía no está claro porque nosotros estamos esperando una comisión que debe ser en estos días que informe que se puede adelantar sobre cómo será el régimen de repetición ahí está primero yo creo que demonizar la repetición o endiosarla es malo si al costado no se hace algo con ese estudiante si yo lo dejo repetidor y le vuelvo a dar el mismo menú va a volver a fracasar y si lo paso y no le doy un apoyo también va a fracasar porque va a estar por detrás de sus compañeros que promovieron entonces lo más importante son esos apoyos que tienen que estar yo lo que digo es que en esta materia nosotros nos apoyamos mucho en los dictámenes o en los informes de los servicios técnicos acá tengo tres documentos después si quiere la cámara los toma o no uno es la evaluación diagnóstica formativa para educación media básica que fue todo un diagnóstico de que que vino pasando hasta ahora que lo hace la dirección sectorial de planificación educativa de la DIE división investigación evaluación y estadística este de la NEP todos funcionarios de carrera ninguno político otro que se llama recomendaciones del grupo de estructura del sistema educativo en el marco de la transformación curricular que tiene recomendaciones o claves para analizar los mecanismos de evaluación los regímenes de pasaje de grado todos ellos coinciden en que simplemente dejar repetidor a un estudiante es prácticamente condenarlo de antemano a que al año siguiente o en lo sucesivo porque a medida que va perdiendo rueda y genera los ciclistas fracase y deje y deserte entonces todos proponen que haya apoyaturas durante el proceso ¿verdad? y en eso estamos nosotros un adelanto de esta discusión ya la tuvimos increíblemente con términos un poquito invertidos cuando durante la plena pandemia sobre todo en el nivel primaria que prácticamente verán ustedes no hemos hablado nada de primaria ya se hablaba de promover incluso citándose disposiciones de la administración anterior para que esa evaluación fuera formativa fuera tomara no un año lectivo sino un ciclo o tramo como decimos ahora y ahí había gente que decía no cómo van a dejar repetidores si lo que hay que hacer es promover ahora mucha de esa gente está diciendo no cómo no van a dejar repetidores entonces yo veo que a veces las posiciones no son en función de criterios técnicos sino que son en función de oposiciones el consejero Mazzoni aún no estaba integrado no le cabe este sallo en particular hay una experiencia personal yo dejé de dar clase en el momento que me integré al codicén en febrero en realidad había quedado en noviembre las últimas clases presenciales que di pero a mí me resultó bastante preocupante la modificación en la mitad del año del régimen de evaluación y pasaje de grado es decir yo estaba yo tenía mis grupos tenían grupos que exoneraban la materia con 8 llega no me acuerdo si fue agosto o septiembre se modificó en la mitad el régimen de evaluación y pasaje de grado y las exoneraciones pasaron a ser con 6 que yo a los alumnos que tenía con 6 eran alumnos que tendrían que dar un examen para bueno obviamente los que estaban con 6 pasaron todo entonces hay que tener cuidado con la modificación del régimen de evaluación y pasaje de grado hacerlo muy pensado y hacerlo con tiempo para que el docente cuando va a planificar su curso sus formas de evaluación y demás tenga presente desde el primer momento cómo va a ser la evaluación si no lo que pasa es que si a vos te bajan la vara en la mitad del campeonato todo el mundo va a pasar por arriba entonces hay que tener cuidado con eso yo coincido en que hay que encontrar mecanismos para ayudar a los alumnos que han tenido dificultades hay que dejar la repetición probablemente como una cuestión bastante excepcional pero no se puede eliminar definitivamente por suerte el documento después de la discusión en el consejo directivo central cuando vino con sus modificaciones incluye la posibilidad de la repetición como una cuestión evidentemente bastante excepcional pero creo que veremos cómo viene el reglamento de evaluación Juan Gavito y Julián Mazzoni muchas gracias por esta mesa y esta no sé si llamaba polémica o discusión intercambio intercambio y siempre es grato con el consejero Gavito muchas gracias las órdenes con ustedes y con cualquier oyente del espectador nosotros tenemos que hacer gracias